Mayateo, cumbianito Zumbia Tal vez nunca fue mi tiempo suficiente para ti Tal vez lo inventé el mundo que un día yo te ofrecí Tal vez nunca fue interesante para ti lo que te di Tal vez lo intenté cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte renuncié Pero ya me cansé De seguir siendo tu sombra me cansé Porque ya renuncié A seguir intentando amarte renuncié Porque ya me cansé De recibir nada cambió Renuncié Alambormonio ¡Qué sabor! ¡Espera! Semolino Campo ¡Agota cumbia compadre! Tal vez nunca fue interesante para ti lo que te di Tal vez lo intenté cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié a pesar de tanto amarte renuncié Pero ya me cansé de seguir siendo tu sombra me cansé Porque ya renuncié a seguir intentando amarte renuncié Porque ya me cansé de recibir nada a cambio Renuncié